¿Qué tiene alguien que lo tenga yo? ¡Aquí está el poder de todo! ¡Debería ser tu cuerpo! ¡Oiganos! ¡Como dice Ecuador! Y con aire se despecho Me enamora de ser un maldito Y con aire se despecho Me enamora de ser un maldito ¡Aquí está el poder de todo! ¡Aquí está el poder de todo! ¡Rosa arriba! ¡Voy a ver! ¡¿Dónde está el monstruo de Rusia?! ¡Aquí está el monstruo de Rusia! ¡Eso! ¡Rosa arriba! ¡Eso! ¡Rosa arriba! ¡Eso! ¡Aquí está el monstruo de Rusia! ¡La cadera! ¡La actitud! ¡Eso! ¡Eso! ¡La actitud! ¡La cadera! ¡La actitud! ¡Eso! ¡Aquí está el monstruo de Rusia! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!